¿Quién te contrató o qué onda? No sabría decirle, no me sé el número de la persona. A mí nada más me dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a tal lado y ya. Sí, la verdad no, no, no. ¿Pero qué? ¿Les pagan aparte por la impresión de la publicidad y así? ¿O cómo está? No sé, nada más allá. A mí me dan la unidad. ¿Sabes qué? La unidad es tal y ya. Dice, agárrala y tienes que ir a tal lado. Ahí tienes que pararte, nada más, así me dicen. ¿Y cuántos días vas a estar o qué onda? No, nada más, ahorita a mí me dijeron nada más que ahorita. ¿Hasta qué hora? ¿No te dijeron? Pues ya, de hecho, ya ahorita me dijeron que ya me tenía que ir entre tres y media. ¿Tres y media? Tres y cuarto, tres y media, mejor, ya te vienes para la oficina. No, estoy esperando la llamada de mi jefe que me vaya. ¿Pero no sabes tú quién te contrató ni nada? No, no sabía decirle quién lo contrató. A mí nada más me contratan para venir y manejar y ya. Oye, ¿y te quitaron varias veces de allá de la Ibero? De acá, estaba yo acá y me quitaron dos veces nada más. Ya estaba, este, y me paré acá y luego otra vez me fui para allá. Y estaba, y sí, me paré yo un buen rato y después ya me quitaron. Ya. Oye, ¿y alguien te ha reclamado algo? El primero que me quitó, sí. ¿Qué te dijo? El primero sí me dijo que, este, ¿cómo se llama? Me dice que, y esta publicidad, la verdad no sé, al final me contratan para venir y darle la publicidad. Y ya, la verdad no conozco a la que me contrató. A mí nada más me dijo, ¿qué tal? Ya, bebé. Y sí, la verdad no conozco quién es. ¿Y podríamos saber quién nos contrató o no? No sé, la verdad no sabría decirle quién es. O sea, a menos que, este, es que no sé cómo es, a mí nada más mi jefe me dice, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Y cuánto cobras? No, no sé, a mí nada más me pagan mi... ¿Cuánto te pagan tu día a ti por estar aquí? Me cobro a mí, por mi día, como 250, 300 pesos, no sé, mi día. Publimerca. ¿Publimerca? Sí. ¿Y es que atrás traes uno de que es Israel? Ah, no, ese no, ese es de la... ¿Del camión? Ajá. O sea, el camión no es de la empresa. No, 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 no. O sea, nada más a mí, este, bueno, yo soy de esa empresa, a mí nada más me dijeron, ¿sabes qué? Tienes que ir a manejar el camión y ya. Y dice, ya, eso es todo. Le digo, por eso le digo, si supiera más, pues se lo digo, pero... Pero, por eso, pero, ¿el camión no es de la empresa de Publimerca? No, 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 no sabría decirle... Es que tres placas de Veracruz, ok. Ajá, es que no, no, no sabría decirle cómo es, cómo está, a mí nada más me dan la unidad y... ¿Y cómo te llamas? Víctor, por servirle. Víctor. ¿Víctor qué? Víctor Zarate. ¿Zárate? Ok, perfecto. ¿Dónde? Víctor, ¿no? Gracias por ver el video.